Muy buenos días, bienvenidos. Arrancamos la mañana de Yoetevisel. Ya tomamos contacto rápidamente con Gaby Yalangocián, que está en la conferencia de prensa. Gaby, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Marce. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, ya comenzó apenas hace unos segundos nada más la conferencia de prensa. Vamos a estar escuchando primero al secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini. Vamos a quedarnos con esa imagen y vamos a escuchar cómo va a estar organizada esta fiesta de la primavera el próximo 21 de septiembre. Ustedes saben que es una banda consolidada a nivel internacional y por otro lado la banda de Carlito y Eugenia Quevedo, que dentro de lo que es el cuarteto está en su mejor momento. Y obviamente con un marco también, como les decía, recién recreativo, con el mundial de freestyle que va a estar paralelo al evento. Obviamente las bandas van a arrancar ya a última hora del día, a partir de las 19.30, a 21.30, donde van a empezar los grupos centrales, pero desde temprano vamos a tener una gran cantidad de grupos locales y de la provincia de Córdoba que van a estar tocando. También tenemos lo que va a ser el torneo internacional gamer, que va a ser en la arena Carlos Paz, una arena gamer, en este marco que se viene trabajando en la ciudad como ciudad gamer, donde van a estar la Federación de Chile, la Federación de Uruguay. Físicamente van a haber alrededor de 350 personas jugando, pero conectado más de 250.000. Un evento que la verdad que para llegar, para disfrutar y para ver también un poquito de estos juegos que son tan tradicionales como el Fortnite y el Counter Strike, que creo que alguna vez sí lo hemos jugado. Y tratar de que la familia de Carlos Paz, que siempre con Esteban lo recalcamos, no solamente los jóvenes puedan disfrutar, sino que se acerque la familia cada vez que lo vemos, que van con su reposera y se aposta ahí muy cerca del escenario, es lo que queremos nosotros. Que puedan disfrutar y que sea una primavera controlada, que todo salga bien y que puedan disfrutar. La única primavera o la única fiesta de la provincia de Córdoba que se hace gratuita, de acceso libre, para que todos puedan disfrutar con grupos de carácter internacional. Ahora sí, escuchamos al Intendente Esteban Avilés que nos da más precisiones. Bueno, quiero agradecer la presencia de todos los medios en esta presentación de esta fiesta nacional de Villa Carlos Paz, 2024, la fiesta de la primavera, que nos identifica con nuestra historia, nos identifica con las instituciones intermedias, con los vecinos de Carlos Paz, que se han apropiado con responsabilidad de una oferta única a nivel sudamericano. Estamos hablando de la única fiesta en la cual realmente profundizamos un producto turístico cada vez más fuerte, cada vez más consolidado en lo musical, pero también una fiesta que se trabaja de la seguridad, tanto de quienes la disfrutan, también en la tranquilidad de la familia que nos sigue eligiendo permanentemente. Y bueno, este destino que ha internacionalizado un concepto de gratuidad y primera vez sin alcohol, que es un legado que tenemos de muchos vecinos que vivieron en Sin Pronta hace años atrás, y que realmente tenemos la responsabilidad, año tras año, de jerarquizarla, de cuidarla. Por eso valoro mucho a la familia Carlos Pazense, que es la principal protagonista de que esta fiesta siga permanentemente vigente. También quiero agradecer a los intendentes y presidentes comunales que trabajan coordinadamente con el municipio en tener un concepto obviamente igual al nuestro, en el espíritu de Contralor, y que también esto sea una situación regional. Y bueno, como siempre también trabajando con una mirada responsable, como decía Seba, en un producto que hoy para un municipalismo trabajar de gratuidad es un profundo desafío. Destacar, bueno, está Soles Acarías al frente del proceso económico, y hemos garantizado realmente calidad, hemos garantizado profesionalismo, hemos garantizado también innovación y modernización, en una fiesta que siempre Carlos Paz da una caricia más, y también vamos rompiendo situaciones a veces etarias, porque lo importante es que lo disfruten los jóvenes y también puedan traer a esta hermosa ciudad a su familia. Es una fiesta que está articulada en dos días, que es importante también que la juventud tiene esa previa, que han trabajado muy bien los chicos de la casa, del parlamento, y en esta área de juventud, bueno, después Freddy y Charlie van a profundizar en este esquema de oferta, pero sobre todo todas esas bandas juveniles y las bandas que están en el territorio de la región, que han tenido esa posibilidad también de ser parte de una oferta que son dos días, lo cual también suma y mucho. Pero bueno, para nosotros es profundizar un Villa Carlos Paz muy vigente, muy responsable, el trabajo de seguridad todos los años nos da un mensaje nuevo en cómo ir mejorándola. Estamos en uno de los lugares más lindos del país, en lo que es esa foto que invita a un paisaje al disfrute en un contexto de cercanía, porque la operatividad en la llegada de nuestros chicos está a metros del senador principal. También destacar la responsabilidad de cuidar estas fiestas sin consumo de alcohol, y en esto a todo el sector comercial y empresarial de la ciudad, que son realmente los responsables en que han tenido siempre una mirada de entender este lenguaje, y que también nos lleva a la tranquilidad, de que los jóvenes han demostrado en Carlos Paz, que se pueden disfrutar y pasarla muy bien sin el consumo de alcohol. Bueno, obviamente destacar el equipo de trabajo, ahora seguramente Fer y Charly van a avanzar y profundizar en lo que van a ser estos dos días de fiesta para toda la familia argentina. Gracias, Intendente. Como lo adelantaba el Secretario de Turismo, este año vamos a contar con el Campeonato de Freestyle y el Tornado Internacional de Gamers, y la actividad de la Previa de la Primavera, que también ya es un clásico en esta fiesta que ya hace varios años también que se realiza de manera conjunta con Cadena 3 y con Cadena Hit. Así que para que nos brinden más precisiones, escuchamos a Fernando Barrera, Director de Cultura, y a Charly Martínez por la Casa de la Juventud. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Un poco contarles lo que va a ser la parte del escenario, como bien contaba Sebastián. Vamos a arrancar a partir de las 2 de la tarde. Ha habido algo innovador, muy interesante, que se planteó para este año, y que estuvo buenísimo que pudiéramos llevarla adelante, obviamente gracias siempre al apoyo tanto de Sebastián como de Esteban para que esto se pudiera dar. Que va a ser el Campeonato Internacional de Freestyle, que esto es muy interesante porque es la primera vez que se hace en la Argentina este Mundial, no se hizo nunca en este país, y va a ser acá en Carlos Paz, donde vienen los competidores. O sea, este campeonato lo lleva adelante Supremacía, que a nivel del mundo está Red Bull y Supremacía. De hecho vienen algunos campeones de Red Bull que van a estar compitiendo también acá. y son 20 países, más o menos, que van a estar viajando. Donde van a estar Odil, todos estos que yo menciono son campeones del mundo de distintos países. Sky, que es de Chile, de Ecuador, Diego Flores. Bueno, el Mecha, que es de acá, de Carlos Paz, campeón del mundo, que va a estar compitiendo otra vez. Está Chuty, que tiene hoy en día el tricampeonato mundial, así que van a estar luchando por eso, lo cual es fantástico porque vienen muchísimos, muchísimos participantes, porque esto llama a que compitan de todas partes. Así que bueno, eso va a ser algo muy interesante que tenemos. Previo a esto, van a haber bandas de las 2 a las 5 de la tarde, van a estar tocando distintas bandas, obviamente, locales. Hemos buscado también la calidad de estas bandas, de los jóvenes que tenemos nosotros, talentosísimos que están tocando, así que van a estar arriba del escenario compartiendo con nosotros. Después del campeonato de freestyle va a estar Ezequiel Ramírez, un DJ que está en ascenso tremendo y va a estar tocando acá, podemos hacer el contacto para que él esté. Y después, bueno, siguen las bandas, como decía Sebastián, van a estar la banda de Carlitos con la Euge Quevedo y cerrando la Berizo, así que va a ser en el medio. Hay un par de cositas interesantes que más adelante las vamos a mencionar, pero, bueno, creo que va a ser un día espectacular para todos los chicos. Y previo a esto, ahora les va a contar Charlie, lo que va a suceder el día anterior a este escenario, a esta movida, a esta fiesta que tenemos, que, bueno, que se ha dado que va a ser realmente internacional. De hecho, ya sabemos que hay mucha gente de otros lugares que ya tienen pasajes para estar acá, así que la verdad que estamos felices de poder llevar adelante esta primavera. Bueno, hola a todos, muy buenos días. Como decía Fer, vamos a realizar esta previa de la primavera, una fiesta que la hemos puesto en marcha ya por el 2013, en la primera gestión del Intendente Esteban Avilés, una fiesta que llama a las juventudes, una fiesta que ya se ha convertido en un evento completamente regional. Vamos a comenzar a las 16 horas, con una jam de BMX Skate Rollers en nuestro Skate Park. En paralelo a eso, en la peatonal, en frente al Skate Park, vamos a iniciar con artistas y bandas locales, hasta las 18 horas. Y a partir de las 18 horas, vamos a tener la Supremacía Nacional. Una competencia, como bien decía Fer, de nivel internacional, muy grande, que va a contar en este día anterior a la Internacional, con una nacional que va a dar un cupo a la Internacional. O sea, que el ganador de la competencia de Supremacía, de la previa de la primavera, va a estar compitiendo luego el día 21 en la Internacional. La verdad que es un evento que nos llena de felicidad poder contarlo para este 20, porque van a venir gente de todas las provincias. Y además de eso, también vamos a tener la oportunidad de que los jóvenes de nuestra ciudad también puedan realizar una clasificatoria para compartir en esa nacional, que dará cupo posterior a la Internacional. Así que es una buena noticia, no solamente para lo que va a ser el evento, sino para también que los freestylers de nuestra ciudad tengan la oportunidad de poder competir por un cupo para estas dos competencias tan grandes que por primera vez, como decía el Fer, sale de Perú y viene a la Argentina y además viene a nuestra hermosa ciudad. Posterior a esto, van a estar cerrando también dos bandas locales. Una de ellas, los John Jagger, se han consolidado como una banda de la fábrica, lo tenemos ahí todas las semanas. Así van a estar haciendo el cierre de la parte musical. Y después de eso, acompañados con la Academia Orbital de la provincia de Córdoba, vamos a estar realizando un line-up de música electrónica hasta las 12 horas. Así que eso es más o menos lo que vamos a realizar este día. Así que uno, obviamente, como siempre, ha abierto cualquier pregunta, duda o consulta. Gracias, Charly. Gracias, Fernando. Y más allá de los atractivos y de los números, la seguridad es súper importante para la organización de esta fiesta de la primavera. Así que le pedimos, por favor, a Juan Lucero, Secretario General y de Vinculación Institucional, y Claudia Pereira, Secretaria de Salud Pública, que también se acerquen para brindarnos más detalles del operativo de seguridad de esta fiesta. Buenas, buen día a todos. Como ustedes saben, este año tiene la particularidad que el día 21 de septiembre es día sábado. Si bien, obviamente, es una gran oportunidad para la ciudad, también es un desafío, porque no solamente tiene que ver con la oferta de la fiesta para los jóvenes, sino la sinergia que hacen todas las actividades que tenemos en nuestra ciudad. Y como decía el intendente siempre, es una de las ciudades más lindas que tiene la Argentina. Obviamente, hemos preparado todos los controles previos. Lo que tiene que ver con la veda alcohólica, va a arrancar el mismo día a las 0-0 y va a terminar el día posterior, el día domingo a las 2 de la mañana, con controles en todos los accesos de la ciudad, no solamente por personal del área de seguridad, sino también con acompañamiento policial. También hemos tenido reuniones previas con las diferentes fuerzas para poder garantizar el disfrute de todos nuestros jóvenes, con la gente de bomberos, con el FPA, con la Fiscalía también, que van a estar presentes, como lo hacen todos los años. Por otro lado, también vamos a disponer de la terminal alternativa en el último tramo de la costanera, para poder también, no solamente garantizar seguridad, sino también cercanía en el traslado para todos nuestros jóvenes. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como decían todos los que han expuesto anteriormente, esta es una nueva primavera, primavera segura, donde esta municipalidad garantiza todo lo que es, vuelvo a repetir, la seguridad de los asistentes, tanto de las familias que viven acá, como de los chicos que vienen de otras provincias, de otras ciudades, a pasar la primavera en esta ciudad. Como siempre, desde el 2012, se le garantiza la atención gratuita a todas las personas que asistan a nuestra fiesta segura. En este caso, como siempre, va a estar una unidad hospitalaria móvil, que va a estar instalada en el mismo predio, con un corredor sanitario ya asegurado, por cualquier eventualidad, para ser derivado de esa persona, al hospital. Nuestro hospital, que cuenta con toda la tecnología para la asistencia de la urgencia y la extrema urgencia, si llegara a ocurrir, tanto en el plantel de médicos, como así también en lo que es la tecnología, tomografía, laboratorio, todo asegurado. Eso sería lo que nosotros tenemos para esta fiesta. Bueno, muchísimas gracias por habernos brindado todos los detalles del ámbito de la seguridad. Invitamos a los medios de comunicación si quieren realizar las notas de manera particular con las autoridades. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y, bueno, nos encontramos entonces el 21 en la gran fiesta de la primavera. Gracias. Ahí finalizó entonces la conferencia de prensa en este caso del municipio de Villa Carlos Paz y nosotros, gracias a Gabriela y a Luis que está trabajando ahí, que se ha quedado, pobre Luis, que tiene que seguir trabajando, lo hemos hecho quedar, pobre Luis, para esta presentación. Presentación de la primavera de Villa Carlos Paz. La verdad que momento espectacular, la gran fiesta de la primavera, ahí está. Va a estar laverizo, gente. Qué buena banda, qué buena banda. Qué buena banda. La verdad que un bando. Y ahí estamos viendo las imágenes de la gente. Bueno, ¿qué hace Pocholín ahí sin peinar? Ahí está abrazando al intendente sin peinar. No sé, él tiene la mañana muy ocupada y no le alcanza para peinarse. ¿Eh? Ahí estábamos escuchando, bueno, escuchamos a cada uno de los protagonistas, obviamente, ¿no? Sí, te escucho. ahí está Abelardo, abrazando con unidad en segundo para cadena 3, obviamente, como cadena 3, la cadena Heat, la Heat, la FM. Ahí está, ahí está Gaby. Gaby, te escucho, ¿cómo estás? Ahora te doy la bienvenida oficialmente. ¿Cómo estás, Marce? Nos agarraron al comienzo del programa, no podemos ni siquiera hablar, agradecerte la bienvenida al canal. Se lo decía a Paulo, es como mi segundo hogar, yo los quiero muchísimo. Hacía muchos años que no estaba trabajando para Carlos Paz Televisión, pero siempre estaba ahí, orbitando. Sí. Bueno, ya comenzaron las notas individuales, vamos a estar hablando en un ratito nada más con el intendente, la verdad, me quedé sin retorno, si me pueden volver a llamar, disculpen la improbligidad, pero ya hablamos con el intendente Esteban Aviles. Dale Gaby, no más a ver si está, vos dale nomás a ver, ahí la llamó, no Gaby, pero si estamos escuchando, ahí la tenemos el intendente para sacarlo al aire, para que nos cuente un poco de esta gran movida, la gran fiesta, la gran fiesta de la primavera, qué desafío que tiene, qué desafío que tiene. Ahora sí, ahora Gaby, te escuchamos. Se corta. Ahí se cortó. Gaby, ¿me escuchás? Se corta el teléfono, sí, me parece que se le corta, se cortó, ahí lo vamos a conectar para ver si podemos escucharlo al intendente, a ver qué dice, la fiesta más grande del país, 21, a ver, lo acaba de mandar la Muni, vivir la primavera sin alcohol, desde las 14 horas, ah, mira, un poquito más tarde, está bueno, de las 14, me gusta, en el parque de asistencia del rally, con entrada libre y gratuita, la Berizo, la banda de Carlito, como, la UG Quevedo y la banda de Carlito es maravilloso, el torneo internacional gamer de seleccionados de eSport y la competencia de freestyle internacional la supremacía, uy, qué lindo, qué lindo, qué lindo, y va a haber una previa también, va a haber la previa el día anterior, el día anterior va a estar la previa, ahí vemos si lo podemos conectar, hay un problemita ahí con el teléfono que no vamos, primavera segura, el desafío del municipio de Villa Carlos Paz, ¿saben dónde está? en seguir haciendo una fiesta de la primavera sin alcohol, porque estamos viendo que hay otras fiestas en la provincia donde venden alcohol a cuatro manos, donde se cobra una entrada, donde, bueno, y van muchos chicos, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado y este es el desafío de Esteban de Villegas, ¿no? de seguir manteniendo que la fiesta de la primavera sea sin alcohol, que sea gratuita, en un momento donde es muy difícil el dinero, donde es muy difícil conseguir los sponsors, donde no es fácil tener la plata para poder hacer toda esta movida, no es fácil y la verdad que ahí el desafío del municipio de Villa Carlos Paz es mantener, ¿no? que por ahí uno dice, bueno, la hacemos fácil, cobramos una entrada y listo, y no, la verdad que la movida es un gran desafío, un gran desafío, un gran desafío de seguir, de mantener, de mantenerse, no, en tantos años que se hace la primavera nunca hubo problemas, nunca hubo problemas por el alcohol, justamente creo que ese es el tema, ¿no? ese es el gran tema, ¿no? ese es el gran tema, estamos teniendo un problemita con el retorno, por eso no lo podemos enganchar, a Gabi, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, qué es lo que pasó, pero ahí lo vamos a ver, a ver si lo podemos enganchar a los chicos para que nos cuenten un poquito, que el intendente nos cuente, pero qué desafío que tiene una vez más Villa Carlos Paz, La Berisso con una de las bandas de rock más convocantes de los últimos tiempos, grande, fuerte, hace muchos años que se viene atrás de La Berisso para poder traerlo gratuita, en forma gratuita, y también obviamente que el desafío, bueno, en una banda de cuarteto como la banda de Carlitos y Eugé Quevedo que son, la verdad, dos grandes, dos grandes del momento, la banda importante del momento, así que la verdad que es una gran banda. Y bueno, y el desafío de seguir haciendo las cosas de esta manera, el desafío de mostrarle a la gente que se puede seguir haciendo esta movida de una manera bien hecha, sin alcohol, obviamente de contener un poco a los chicos en un momento donde el alcohol va invadiendo, obviamente, que siempre es la lucha contra eso, ¿no? De cómo tratar de hacerle entender a nuestros hijos de que el alcohol tampoco es parte de la diversión y que no hace falta el alcohol para divertirse justamente, sanamente. Entonces, me parece que ahí está el tema, ¿no? Porque, bueno, hay otras fiestas muy masivas que se tratan de hacer muy masivas donde se les cobra una entrada a los chicos, donde se los deja consumir alcohol y eso es peligroso, es peligroso, peligroso, no sé hasta cuándo se va a poder hacer eso así, de esa manera, con alcohol libre porque, ¿dónde está el alcohol? Fiestas masivas con alcohol. En Buenos Aires, por ejemplo, cuando se juntan en los bosques de Palermo que se dan pero se agarran a trompadas de una manera se desconocen todos justamente por el tema del alcohol, por el tema del alcohol y acá, llegar hasta acá a la primavera, ¿no? Convocar tanta gente y que no haya disturbios prácticamente y menos que tengan que ver con el alcohol es un logro, un logro y mantenerla tantos años, mantener esta fiesta tantos años, ¿viste? Ese era el desafío. Ahí tenemos, la tenemos a Gaby ya, bueno, ya la tenemos. A Gaby que está con el intendente. Gaby querida, ahora sí te escuchamos. Acá estamos. Sí, sí teníamos un pequeño problema de retorno pero estamos acá con Esteban Avilés que ya nos hizo el aguante para poder contarnos un poquito más acerca de la fiesta de la primavera, la presentación que se acaba de hacer. Teníamos una duda al principio porque desde las cero horas no se va a poder consumir alcohol hasta las dos de la mañana del domingo. Exactamente, sería viernes en la noche o sábado digamos a las cero horas hasta las dos horas del domingo y bueno, siempre fue el mismo decreto, no lo hemos adecuado obviamente porque tenemos el cierre de las bandas principales a partir de las once y media, doce de la noche pero sobre todo destacar nuestra historia, nuestra identidad. Hubo realmente referentes muy importantes desde Villa Carlos Paz desde el punto de vista comercial, empresarial que tienen esa virtud de entender que los jóvenes sí se pueden pasarla muy bien sin consumir alcohol y creo que fue un esquema que ha hecho un protagonismo fuerte de Carlos Paz no solamente a nivel nacional sino también a nivel sudamericano y bueno, tener bandas internacionales, innovar y modernizar las fiestas también con otro tipo de lenguaje y también destacar a los jóvenes de Carlos Paz que desde el 2013 también nos hacen la previa de la primavera y la oportunidad que nuestros jóvenes puedan participar desde lo artístico no solamente de Carlos Paz sino también de toda la región en muchas actividades entonces son dos días el desafío y también está bueno para que la familia cordobesa o de las provincias colindantes que siempre nos elijan vengan a pasarse un fin de semana a Villa Carlos Paz, ¿no? ¿Qué es este campeonato internacional de freestyle que se incorpora dentro de lo que es la fiesta además de que se va a incorporar también este torneo amistoso de Counter Strike y Fortnite? Sí, bueno, es el lenguaje joven es el lenguaje que se ha trabajado mucho para sumarle una nueva mirada también a nuestra fiesta y bueno, lo bueno también que está trabajado entre viernes y sábado porque hay un clasificatorio y bueno, también con eso de que los chicos se van a movilizar porque es un incentivo poder después competir y ser el referente de esta fiesta y bueno, creo que esto se va trabajando permanentemente en esta agenda se suma de todos los sectores e instituciones de la ciudad así que es una fiesta yo digo única por el valor que tiene y también destacar que para Villa Carlos Paz tener una fiesta gratuita es un esfuerzo profundo es la única fiesta gratuita que tiene nuestro país en el esquema de legitimidad y cantidad de almas que nos vienen eligiendo y bueno, tener esa legitimidad permanentemente es porque invertimos es porque cuidamos un escenario que realmente con bandas muy jerarquizadas y que hoy obviamente son muy vigentes ¿no? Esteban, ¿cómo coordinan con las otras localidades y con los establecimientos bailables los boliches que seguramente van a aprovechar el viernes a la noche para hacer su propio festejo? Sí, para que no vayan a alcohol básicamente. pero todo, la verdad que esta fiesta es de Carlos Paz ¿no? y el protagonismo es de la familia carlospazense han sido siempre muy cuidados nosotros las intervenciones que hemos tenido durante años han sido más encontrar lo que ingresa a la ciudad de lo que puede llegar a pasar en situaciones especiales dentro del ejido pero obviamente tiene que ver con la policía de la provincia de Córdoba con bomberos con defensa civil y lo dije recién agradecer profundamente a los intendentes y presidentes comunales que también cuidan el espíritu porque ellos no tienen un marco reglamentario normativo que exige realmente ser compatibles con el espíritu y la fiesta pero siempre han sido parte de este proceso para trabajarlo regionalmente ¿no? Marce, estamos escuchando nosotros ¿eh? La verdad que yo lo que decía hace un ratito que desafío que tiene Carlos Paz ¿no? ante otras propuestas masivas donde se venden entradas donde se vende alcohol digo ¿qué desafío que tiene es mantener la primavera sin alcohol ¿no? Sí Marce y aparte hoy para una familia tener dos jóvenes y tener que invertir en una fiesta tanto en la provincia como a nivel ir a otras provincias es totalmente oneroso y aparte no deja tranquila la familia ¿no? porque saben que por situaciones directas o indirectas la complejidad del consumo de alcohol es muy grave aparte de movilizarse entonces acá es una fiesta sana está muy bien trabajada los chicos pueden venir en vehículo pueden venir en colectivo y tenemos un espacio muy importante a espaldas de lo que es el diseño principal en todas las empresas de transporte tienen una mini terminal a metros también está la unidad de lo que hace la contención en caso de situaciones de salud así que la verdad hemos pensado durante mucho tiempo ir mejorando lo día a día y bueno por eso decimos que es una primavera segura por eso decimos que la familia nos elige porque sabe que los chicos disfrutan y ya vienen con un lenguaje sano de saber de lo que es el contenido cultural y recreativo y ellos aportan el divertimento así que bueno de vuelta convocando de esta ciudad que es única que es hermosa que es la ciudad más bella pero también tiene un protagonismo de los vecinos que ha cuidado las fiestas durante décadas que bueno la verdad que un gran desafío Esteban de mantenerla en forma gratuita en una época que no es fácil donde obviamente que no es fácil conseguir sponsors y toda esa movida y Carlos Paz lo sigue haciendo y que salga cero peso para los chicos es maravilloso una época tan complicada y difícil que estamos viviendo económicamente hablando sí y en procesos que los estados en otros niveles se apartan de la inversión en este tipo de fiestas protagonistas y que bueno por eso digo que hay un doble esfuerzo del municipio y también del sector institucional y privado de la ciudad en colaborar para que esta fiesta siga siendo vanguardista que la familia sigue eligiendo pero también elige no solamente obviamente la seguridad de los chicos sino también lo que es el producto artístico que la verdad que para mí va a ser de las mejores ofertas nacionales que va a tener el segmento de la primavera bueno la verdad que felicitaciones bueno y a disfrutar de la primavera que si viene una primavera más a cantar ahí con la banda de Carlitos con la EUG con la Berizo la Berizo que hacía mucho que queríamos tenerlo por estos lados y la verdad que se ha logrado por fin así que bueno felicitaciones por el esfuerzo bueno gracias Marcia bueno a través de ustedes invitar a toda la comunidad de Carlos Paz que se merecen disfrutar de una fiesta que es de todos así que bueno un beso grande y a divertirse un abrazo gracias Esteban bueno Gaby gracias la verdad que está bueno tener la voz del intendente de esta manera así en primera persona para contarles a la gente de Carlos Paz y a toda la gente hay gente que me estaba llamando de otros lugares de otras partes de la provincia che cuál es la grilla o cuál es la grilla no tengo ni idea hasta que el intendente no la anuncia no tengo ni idea así que bueno ahora ya estamos listos para contarle a la gente de qué se trata exacto bueno el esfuerzo también que se está haciendo toda la ciudad después de que hace muy poquitas semanas se hizo pero re pocas semanas se hizo el gran festejo del día del niño ¿no? un nuevo festejo un esfuerzo muy grande no solamente del municipio sino de la parte privada para poder llevar a cabo este tipo de eventos multitudinarios que tienen a Carlos Paz como epicentro sé que hay otras fiestas de la primavera la de Carlos Paz es un clásico sé que en Balse también tiene su fiesta de primavera pero últimamente habían acordado no tener grandes figuras por lo menos el año pasado había sido así vamos a ver este año la verdad que todavía no se sabe la organización pero la de Carlos Paz es la de Carlos Paz y con las dos figuras que hemos conocido que es la Euge Quevedo que ya lo decíamos la rompe junto con la banda de Carlitos y la Berizo bueno evidentemente va a ser exitosa sin lugar a dudas Gaby gracias por la nota y agradecerle a Luisito también por las imágenes le agradecemos a Luis y nos encontramos en cualquier momento gracias Gaby ahí está Gaby Salango Cial trabajando en vivo y en directo en la conferencia de prensa del municipio de Villa Carlos Paz